Primero les cuento cómo mi abuelo llegó a Irlanda, él de joven se fue a España con su tío a trabajar en unos viñedos y como él cuenta que era muy inquieto, borracho y peleonero, se fue de pata de perro por toda Europa, de chambita en chambita y donde le empezó a ir muy bien fue en Irlanda con las temporadas de papa y juntando un dinero puso un negocio limpiando chimeneas y medio sentó cabeza con una chava de allí en una ocasión le tocó ir a una residencia que estaba muy retirada de la ciudad para la limpieza de ocho chimeneas como era buen dinero aceptó y al llegar vio que era una casa enorme llena de cuartos mismos que cada uno tenía una chimenea y los que vivían allí eran tres señores de muy grande edad y estaban vestidos como monjes y no eran muy amables, le dijeron dónde estaban las chimeneas y que si necesitaban algo se lo hicieran saber jalando unas campanas ese lugar tenía luz eléctrica pero no lo usaban y uno de los ayudantes de mi abuelo le dijo que a lo mejor eran de esos monjes que hacen votos de austeridad y mi abuelo entre risas decía que si son austeros por qué gastaban en algo que podían hacer ellos mismos como limpiar sus chimeneas total que acaba de limpiar las chimeneas de escape corto y dejaron para el último dos de escape de techo que eran las de los salones, se suben a la azotea para bajar por la chimenea estando arriba dice otro de los ayudantes que ven uno de los patios y cuando lo hacen ven que hay más monjes y estaban como rezando en círculo y uno en particular se arrimaba a los demás y les bendecía algo que tenían en las manos uno de los curas volteó al techo y vio al abuelo y a sus ayudantes y como eso los asustó porque rápido dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se metieron y mi abuelo pensó que iba a haber problemas y si cuando bajan por la primera chimenea uno de los monjes les regaña diciendo que por qué estaban en la azotea y mi abuelo que era bien mecha corta les dice que las chimeneas de escape de techo se limpian de arriba hacia abajo y que le baje de tono que él solo está haciendo su trabajo el monje le dice que ya mejor se retiren de la residencia y mi abuelo le dice que con gusto pero que le pague por el servicio y el monje no quería como en aquella época había unos problemas muy serios sobre disturbios entre católicos y los de la unión y como mi abuelo ya con pasado en la cárcel de la ciudad mejor preparó sus cosas para irse y le dijo a los ayudantes que hicieran lo mismo pero era pura pantalla mi abuelo le dijo a los ayudantes que les vaciaran las cosas de valor y las echaran a las mochilas y cuando se retira el monje se van a ver que agarran y como todos los cuartos eran de pasador podían entrar fácilmente no había mucho que agarrar quizás en un cuarto de vino sabían botellas y tomaron las que pudieron pero mi abuelo pensando que tendrían cosas religiosas de valor se puso a osmear y llegó un cuarto que si tenía muchos pasadores y una pequeña ventana se asoma y ve a un joven encerrado que no se veía desaliñado se veía buen mozo el típico joven irlandés pelirrojo con cuerpo de granjero y cuando lo ve le dice que lo ayude que esos méndigos locos lo tienen encerrado porque dicen que es un demonio que él no es nada de eso, él solo estaba por la zona cazando liebres y cuando vio la residencia se le hizo fácil acercarse a verla y ahí mero lo agarraron seguro son fanáticos y piensan que él es de la unión pero él no está en esas revueltas mi abuelo enojado con los monjes porque no le pagaron pensó en soltarlo y fue cuando uno de los ayudantes dice que tiene al menos 40 botellas de vino que eso es más que suficiente para pelarse pero el ayudante se acerca y cuando ve también al joven encerrado le dice a él que también lo ayude el ayudante se hizo para atrás y tomó el overall de mi abuelo y le dijo que ese no es problema suyo y que ya se fueran pero mi abuelo se las quería cobrar y le abre la puerta y se van de la residencia cuando meten todo al carro el otro ayudante le pregunta a mi abuelo que quién es ese joven mi abuelo dice que no es nadie y se va aparte porque no cabe en el carro que era uno pequeño cuando se retigue ese joven voltea con mi abuelo y en español claro le dice gracias cheque con una risa juguetona y se encamina a la salida que era un sendero de hierba alta y cuando lo ven retirarse se pierde la vista de todos pegando de brincos en lugar de caminar los ayudantes y mi abuelo se miraron entre sí y pensaron que ya habían hecho algo malo se van de allí y le preguntan qué significa gracias cheque y él les dice que es en español que es el apodo de su nombre y le agradeció ahora asustados se preguntan cómo es que él sabía su nombre y cómo hablaba español y sin respuestas que dar cuando llegaron a la ciudad fueron a un pub a revender las botellas dividieron el dinero y los ayudantes ya no quisieron seguir trabajando con él y como los monjes tenían su contacto mi abuelo sabía que debía dejar el país a los días siguientes y con el tiempo encima porque sentía que era cosa de tiempo que los monjes de esa residencia le pusieran un 4 con la policía vendió su equipo de limpieza y se fue en el primer barco de Inglaterra y como tenía su pasaporte de mexicano no le batalló con salir del país pero cuando intentó llegar a Francia sí tuvo problemas en inmigración porque mucho irlandés de la revuelta estaba huyendo del país y como su pasaporte tenía sellos de ahí había problemas el tiempo que estuvo allí dice que un policía con una sonrisa que le daba miedo se le acercó y en español le dijo que no se preocupe que en dos horas estará libre que él ya pidió su salida mi abuelo muy agradecido lo abraza y le dice que muchas gracias el policía le dice que no es nada que unas por otras y cuando se suelte el abrazo el señor se toca el anillo de su mano izquierda y ese anillo tenía un logo de un conejo el señor se ríe con una sonrisa que mi abuelo decía que daba miedo cuando al fin lo suelta el plan de mi abuelo era regresar a España y empezar desde cero pero con toda la situación pensando que lo mejor si liberó un demonio se cruzó al charco y se regresó a México y sabiendo el idioma inglés y trabajos de mantenimiento encontró trabajo en un hotel y re hizo su vida mi abuelo Ezequiel vivió hasta los 106 años mi mamá trabajó como asistente social de personas de la tercera edad fue un programa que hubo a principios de los 80s donde gente de latinoamérica se iba a Francia a cuidar a personas de avanzada edad pero no en función de enfermera era más bien de ayudar a su día a día en esa época mi mamá tenía 20 años y se fue con una prima y una amiga y duraron allí casi 11 meses que duró el programa y dice que en general la experiencia fue enriquecedora pero que a la señora que le tocó cuidar era alguien que sin duda tenía un pasado muy oscuro y todo empezó desde que mi mamá no tenía aún nociones del idioma así que lo pasaba lo más cerca posible de la señora por si necesitaba algo así se dio cuenta que hablaba sola pero como era en francés mi mamá no tenía idea de qué decía al principio pero después en las tardes iba a sus cursos y poco a poco fue agarrando el sentido al idioma de las primeras veces que medio lo entendía lo que ella hablaba era que le reclamaba a una persona imaginaria que le consiguiera algo de carne aunque sea unos bocados o que le digan en dónde están haciendo las reuniones para ir que ella está vieja pero que sigue siendo del grupo a final de cuentas pasan los meses y la señora ve que ya se puede comunicarse con mi mamá y empiezan a pasar más tiempo juntos y hacen amistad en una ocasión mi mamá le preparó pozole y ella quedó tan fascinada por la comida que le dijo que de ahora en adelante quiere que le prepare eso una vez a la semana mi mamá le dijo que la carne de puerco para su edad no es buena pero ella decía que no pasaba nada que toda la vida ha comido cosas peores y hasta eso la hizo creer que la ha hecho vivir hasta esa edad mi mamá pensaba que al no dominar 100% el idioma a veces no le entendía bien lo que decía la señora al ver que mi mamá cada vez dominaba más el idioma dejó de hablar con la persona imaginaria aunque vi a veces que mi mamá la veía haciéndolo en secreto cuando se cumple casi un año de la asistencia la señora le dice a mi mamá que van a venir una amiga suya con su nieto y que la quieren conocer que si de favor puede hacer pozole para que lo prueben pero que no le ponga carne que ellos van a traer la suya mi mamá se rió y dijo que entonces no va a quedar rico que la carne y el hueso es lo que da sabor y la señora dice que entonces espere y preparen la comida juntos que ahora que se vaya su amiga se vendrá a vivir con ella y ahora el nieto ya verá por las dos en casa cuando llega la amiga es una señora cerca a los 90 años y un nieto en sus 20 se presentaron y le agradecieron los cuidados y le regalaron una botella de vino y cositas de invierno como bufandas y guantes para el frío se ponen a platicar y al ver que mi mamá tenía muy buena relación con la señora del hogar rápido se hicieron amigos y destaparon unas botellas y se pusieron a preparar el pozole mi mamá dice que le explicaba al nieto cómo hacer el recaudo y las especias cuando el joven sacó de una hielera carne picada en cubos y le dice a mi mamá que fue un problema conseguirla y entre risas como diciendo algo muy gracioso dice que sin guerras pues es más difícil conseguirla mi mamá no entendiendo nada de eso le dice que si es carne de puerco y el joven voltea con mi mamá y extrañado le dice que de qué habla cuando se quedaba en un silencio largo e incómodo la señora que cuidaba a mi mamá se acerca y corre al nieto y le dice que mejor le explique a ella y ella les enseñará a sus amigos con el tiempo mi mamá ve de reojo que la amiga y el nieto hablan en secreto y sintiendo que algo estaba mal la señora de la casa le dice que la acompañe dejan cosiendo el pozole y se las lleva al cuarto para esto ella ya había acabado su programa de cuidado solo estaba allí de visita su plan era con el dinero ahorrado conocer España e Italia y de allí regresar a México ya estando en el cuarto la señora se quita unas alhajas y se las pone en una bolsa y le da dinero y le dice que se vaya de allí y que gracias por el cuidado mi mamá sabiendo que ya todo estaba muy peligroso tomó el dinero y se preparó para irse no sin antes preguntarle que con quien hablaba en secreto todas las noches y que si la carne que trajeron sus amigos y la que le pedía a su amigo imaginario es de lo que está pensando la señora triste le dice que sí y que por favor no le haga más preguntas que es por su bien mi mamá asustada por la respuesta se despide la señora y la amiga y se va para el hotel y de allí para arrancar su viaje a Europa con su prima y amiga para después regresar a México México tiene las mejores historias paranormales eso ya nos quedó claro pero también tenemos las mejores historias de fiesta y aquí también se las contaremos sigue nuestra nueva cuenta México embriagable y escucha las mejores historias de la peda como solo los mexicanos sabemos hacerla ya hay videos en la cuenta allá te vemos gracias por ver el video te recordamos que todos los días subimos nuevas historias así que activa las notificaciones no olvides darle like y comparte pero sobre todo comenta queremos saber que es lo que la comunidad de México inexplicable tiene para decir gracias gracias Gracias.